Este episodio del podcast llega gracias a Brands Avenue, que es representante oficial de todas las marcas que vende aquí en República Dominicana. El outlet que está en la Carma Mendoza de Corniel y la tienda Premium que está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota. Esta camisa con la que yo llevo el día completo es una camisa de lino 8X, una marca turca que trae Brands Avenue. Y ellos ahora traen La Martina, ahora son representantes exclusivos de La Martina, una marca que a mí me encanta también. Ya sabes, síguelos en Instagram como arroba Brands Avenue RD o visita su página web brandsavenuerd.com.do Esperemos que los nervios no me ganen hoy. Mira, a mi favor. No, no, no. ¿Y cuándo te han ganado? ¿Cuándo te han ganado los nervios? Bienvenido, Luigi. Gracias por sacar el tiempo y por la disposición. No, a ti por la invitación. Me siento muy agradecido de estar aquí. Yo estoy muy contento de que tú estés aquí. Tú me habías dicho, me estabas diciendo, yo no sabía que tú habías... Es que en qué tú habías trabajado con Saya. Bueno, nosotros hicimos el asunto del Día de Leyendas. Ah, claro. Sí, yo hice la parte digital del Día de Leyendas. Claro, 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 claro. Y me imagino que él entonces como productor de la parte de... No sé si fue para televisión o fue productor de todo el espectáculo. De todo el espectáculo fue. Ok. ¿Cómo ustedes se ponen de acuerdo con lo que va a salir? Bueno, ahí yo manejé más la parte, como te dije, la parte digital. Sí. Yo tuve que llevar mis propuestas... Ok. ...concretas de lo que yo entendía que podía. Y ya él como productor general visualizaba todo y decía, mira, esto sí, esto no. Yo entiendo que esto puede ser que entorpezca tal cosa que yo vaya a hacer. Entonces, por ahí tú sabes. Básicamente ya su trabajo era más de aprobación a lo que yo proponía. Ok, ok. En ese caso, hacia mí. Claro. O sea, que al final le toca hacer el evento entero. Claro, claro, claro. Conchole. Y mencionamos... Porque me dijiste que los últimos episodios que viste, de hecho, fueron Nashla y Pepe. Sí. Y Salle. Y me dijiste que también con ellos, con Nashla y con Pepe, ya te trabajé. Con Pepe no, pero con Nashla sí. Sí. Dominicans got darling. Ah, claro. Y yo lo hacía todas las fotos, Nashla. Sí. Súper buena experiencia. Me encantó. Tú trabajas con mucha gente. Tú trabajas con mucha gente porque yo recuerdo la referencia de... Yo no sé si lo sigues haciendo, pero en algún momento tú eras quien le trabajaba la parte audiovisual a Ivana con protagonistas. Sí, claro, claro. O sea, yo hacía igual, contenido de redes sociales. Yo me he desarrollado mucho haciendo como parte de... Desarrollo de figuras en redes sociales. Sí. Eso es como ha sido mi fuerte. ¿Tú sientes que de alguna manera tú has tenido que batallar con... Y quizá la palabra no es batallar. Es... Tú no eres el típico CM, el típico social media manager que la gente entiende que debe ser un social media manager. Tú siempre... O sea, tú vas como un paso más allá. Sí, porque yo me formé como creativo. Entonces, siempre veo, siempre busco. Entonces, me formé como creativo y tengo la parte también práctica. O sea, te puedo hacer un video como solamente te puedo hacer la idea del video. Y armarte la estrategia más grande que ayude a que ese contenido luego produzca lo que nosotros estamos buscando. ¿Tú sabes? Claro. Entonces, siempre estoy aportando en los diferentes proyectos que estoy. Ya sea como fotógrafo, como filmmaker, como creativo, como lo que haya que ser en este ámbito. ¿Qué tan complejo es cuando tú tienes una idea en la cabeza y quizá no necesariamente eres tú quien va a ser el material? Es muy complejo. Muy, muy complejo. Yo creo que tú sabes de eso. No, yo. Yo no sé de nada. Claro, pero sí, par de cositas. Yo soy por ahí. Yo supe. ¿Cómo es ese proceso? Porque te lo pregunto porque verdaderamente yo sé que no es fácil. Mira, yo trabajaba con una persona, con una figura política. Ajá. Y yo era el líder del equipo. Yo tenía abajo de mí. Yo era como quien hizo el social media manager. Aquí tú puedes hablar de lo que tú quieres y de quién tú quieras. Sí, no importa. O sea, no importa. Tú puedes decir con quién eres. Ah, ya Luis Rodríguez. Ah, bueno, sí, claro. Sí, entonces, súper buena experiencia, por cierto. Yo era el líder del equipo digital. Entonces, llegaba un punto que yo tenía la idea, la desarrollaba y yo decía, no, espérate, yo la voy a hacer también, olvídate. Y yo tenía un equipo muy bueno. Sí. De muy buenos profesionales. Pero era como que lo que está en mi cabeza soy yo que sé lo que yo quiero hacer con eso. ¿Tú me entiendes? Si llega un punto que tú entiendes que debes delegar. Claro. Por tu mismo crecimiento, porque al final tú no puedes hacer todo en la vida, tú sabes. Entonces, siempre hay personas que van a aportar a eso que tú quizás tienes en la cabeza. Y he aprendido a eso. He aprendido a soltar un poquito, a poder dejarme guiar también de otras personas. Entonces, por ahí lo he llevado así. Qué bien. Y cuando puedo, bueno, pues lo hago yo. Y cuando no, entiendo que los otros también tienen participación y puedan hacer un buen trabajo. Sí, porque también es un tema de que el creativo tiene que tener un balance de ejecución y de estrategia. Hay un momento en el que tú no quieres estar detrás de un escritorio pensando en algo, sino que tú quieres ensuciarte las manos, por decirlo de alguna manera. Y distraer tu cabeza de lo otro para poder enfocarte en, qué sé yo, en setear bien la cámara para capturar la imagen que tú quieres capturar. Tú sabes que yo creo que el creativo a veces tiene que conectarse para conectarse. Sí, ¿cómo es eso? Me gusta eso. Muchas veces estoy trabajando algo, algún proyecto, y me pasó mucho en ese tema política. Sí. Que yo estaba pensando en una idea y no encontraba todavía la solución o el camino. Y me iba al mirador a correr. Yo lo daba para allá, 5 kilómetros, 7 kilómetros, así. Y en el camino esas ideas llegaban. Yo estaba desconectado, yo no estaba pensando en eso. Pero yo estaba corriendo. Tú corrías, creo. Sí, sí, sí. ¿Todavía lo haces o no? No, no, no. Quiero volver a hacerlo. Quiero volver a hacerlo, pero no. Es el cuento. Sí, no, no. Bueno, de hecho, no nada más que quiero. Tengo que volver a hacerlo porque estoy pesadito y necesito volver a ese ritmo. Sí, pero tú que corrías, quizás me entiendes. Cuando tú vas corriendo, tú vas pensando en el dientero. O sea, eres tú con tu cuerpo y tu cabeza, básicamente. Entonces, ahí me surgían las soluciones a esas ideas. Sí, es como... Y corriendo o nadando, por ejemplo, que tú tienes que enfocarte en lo que tú estás haciendo y la cabeza tú la sacas de eso en lo que tú tenías el tranque. Pues de alguna manera sí. De alguna manera tú relajas el cerebro. Imagínate el cerebro como un board, como un consejo. Ajá. Y que hay una gente que tiene que pararse a fumar su cigarrillo y eso hace que todo el mundo tenga que detener la reunión un momento. Claro. El que se paró a fumar el cigarrillo desbarató la reunión 10 minutos, pero cuando volvieron, todos volvieron con ideas freitas. Sí, es lo mismo. Sí, 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 sí. ¿Puede... Podemos agarrarlo por ahí? Sí, sí. Me parece bien. Entonces, eso pasa mucho. Yo entiendo que sí, que a veces uno se tiene que desconectar un poquito para que las cosas comiencen a fluir. Tú... Yo te escuché hablar en una entrevista con... Marega. Con Marega, claro. En... del impacto del ITLA en tu trabajo. Pero en el primer momento que tú hablaste del impacto del ITLA en tu trabajo, tú no hablaste necesariamente de la parte técnica. Sino que tú de lo que hablabas era de el entorno que tú tenías y de la gente con la que tú te rodeaste. Sí. ¿Cómo te aportó eso de alguna forma? Claro. Sí, o sea, es que al final yo encontré ahí personas que querían... Personas con hambre. Que me transmitieron esa hambre a mí. Y yo creo que al final eso como que se me contagió. Porque incluso cuando yo comencé a hacer el asunto de eso de béisbol... Béisbol, perdón. Yo tenía un trabajo súper bueno. O sea, yo me iba súper bien. Mandaba un buen carro. Todo muy bien. Pero yo sentía que no me podía quedar solamente en eso y ya. La vida no se me puede pasar simplemente porque ya yo estoy bien ahora. Claro. Entonces yo sentía que yo podía hacer quizás algo más grande. Y comencé a... Me senté en LinkedIn y comencé a buscar a ver qué oportunidades que encontraba. Primero por el lado artístico de hacer conciertos. Estaba con artistas, desarrollaba marcas de artistas, etc. Y al final, en un momento de eso encontré que Major League tenía en cada uno de los estadios, que son 30, tenía equipos de fotos y de videos. Y yo dije, manca, yo jugaba a pelota. Como todo dominicano, pero jugaba a pelota. Me iba bien. Conoco el juego. ¿Qué más? O sea, yo hago buen contenido porque yo no estoy ahí. Ese fue como mi interrogante. Entonces por ahí comenzó. Y fue por el hambre de crecer, de algo más. Tú sabes, de que yo puedo y que confío en que puedo hacer algo mucho más grande que simplemente desarrollar una marca de una persona aquí o... Tú sabes. ¿De dónde tú crees que viene ese sentimiento de sentirte convencido de que había cosas más grandes? Que yo estoy bien ahora, pero yo no quiero quedarme aquí. Viene de... Creo que de muy para atrás. O sea, yo siempre he visto en mi familia trabajo. O sea, eso es lo que yo siempre he visto en mi casa. Desde mi mamá, mi papá, mi abuela en su momento. Trabajo, mucho trabajo. Y crecimiento así. O sea, mi mamá... Mi familia es de Cotuí. Ah, qué bien. Yo tengo familia de Cotuí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá viene de Cotuí. Cotuí es un campo que... O sea, dentro de las cosas que cabe, tú sabes, como que no es muy allá. Entonces tú necesitas... Si tú quieres quizás crecer, necesitas caminar otros caminos. Necesitas venir a la capital primero. Claro. Tú sabes, como conocer otras cosas. No, y no es una época tampoco. Sí, porque el Cotuí de ahora no es el Cotuí de que yo te estoy hablando. Exacto. Para estudiar... Porque gente de Cotuí sana es que ahorita me acaban. Sí, sí, sí. Para estudiar, para desarrollarte, tenía que dar el paso de venir para Santo Mismo. Claro. Y entonces va por ahí. O sea, porque si mi mamá quizás lo hizo en ese momento, yo no lo podía hacer ahora de otra manera. Tú sabes. Ok. Entonces también yo sentía que yo me había preparado lo suficiente y como que no encontraba aquí qué era lo que ya yo iba a hacer para poder, tú sabes, como seguir creciendo. Como quitarme esa inquietud quizás que tenía de que podía hacer algo más grande. Claro. Pero entonces lo primero que tú hiciste de alguna manera fue, o lo primero que pensaste en términos de béisbol, no fue ni siquiera en manejar la marca o ser parte en términos digitales de la marca de un jugador. Si no que viste el... Bueno, pero MLB tiene creadores de material en cada estadio. Tú mírate para allá, pero ese no es el camino que la vida te puso. Exacto, exacto. Ha sido así. O sea, yo miro para allá, pero la vida tiene sus cosas. Sí. Por decirlo de alguna manera. Y en el camino, cuando comencé a caminarlo, bueno, pues ahí primero comencé con cosas de aquí. También trabajo con la federación aquí, como te dije, desarrollé el asunto del Día de Leyenda. Ya llevo dos años seguido haciéndolo, la parte digital. Y entonces, así, como que poco a poco las cosas se fueron dando porque yo encontré ahí, me parece que un nicho. Que ya había muy buenos colegas trabajándolo, pero con otra visión, que no era la visión que yo quizás tenía. No era como yo lo veía, tú sabes. Pues yo, son personas que ya quizás tenían un tiempo trabajando fotografía deportiva. Son personas que trabajan periodismo, que no tienen la visión quizás que tiene uno para redes sociales. Entonces ahí hay algo como distinto. Claro, que la visión tuya, la visión de un periodista es distinta a la visión de un creador de contenido. Claro, que yo sentía ahí que yo podía agregar algo, tú sabes. Yo podía como que llevar mi marca al béisbol. Y incluso como aportar un poquito porque al final es el deporte de nosotros. Claro. Hay muchas disputas que el béisbol, que se juega más el béisbol en los barrios, que se yo qué. Pero cuando aquí pasa un torneo de béisbol, que gana el equipo que gane, tú no ves a la gente en la Lincoln. Claro, claro. Entonces tenemos el deporte nacional, que es la pelota. Y hubo un momento que se sentía como que se perdía un poco el asunto de que la gente vaya al play, que esté encima del juego, que tú sabes. Y era la conexión con los jóvenes que no estaba, tú sabes. ¿Y cómo tú logras eso? MLB lo ha hecho por redes sociales. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros? No podemos. Tenemos que intentarlo, tenemos que seguir. No podemos dejar perder eso que se ha trabajado tanto. Que la marca también apoya. Y tú sabes, como que hay que hacer un trabajo, hay que seguir haciéndolo. Siempre va a haber que seguir haciéndolo. Claro. Pero yo entendía como que yo podía aportar eso. Y de alguna manera, yo creo que todavía no hay, o sea, no hay más Luigi por ahí todavía, en el béisbol dominicano específicamente, haciendo eso que tú haces. Que son contenidos producidos y pensados. Tú cuentas historias. Eso es parte de la cosa que yo te tengo aquí por preguntarte. De cómo tú decides qué historia contar. Puede ser en béisbol. Y no estamos saldando muchas cosas porque todavía yo quiero entender en el tema de entretenimiento, con artistas y demás, con quiénes tú has trabajado. Y cuáles fueron esos primeros trabajos. Pero, ¿cómo tú decides qué historia contar el día que tú vas a salir a filmar o a tomar fotos? Todo depende. Siempre pasa un proceso creativo antes y depende qué queremos contar, o sea, cuál es la estrategia, por qué queremos hacer eso. O sea, yo siempre me trato de basar en algo así porque al final, cuando tú tienes esa base, tú tienes de dónde sacar el contenido. ¿Me entiendes? Un ejemplo, si tú dices, ok, vamos a contar que el día del juego de 3, vamos a contar la historia completa del día del juego de 3. ¿Por qué vamos a contar eso? Porque queremos que la gente entienda que es un día especial, para ponerte un ejemplo. Que es un día que va más allá porque a ti te seleccionan los fanáticos, etc. Entonces, dentro de ese concepto, tú sacas la idea y ahí como que tú tienes una base sólida de qué tú vas a hablar y por qué tú vas a hablar de eso. Que incluso te ayuda incluso a tú luego poder sacar caption del contenido que tú acabas de hacer. No es lo mismo que tú ir al Play y que, ah, sí, voy a hacer un video del juego. Porque sí, sea diferente, tú sabes. No es lo mismo, tú no estás teniendo un concepto ahí. Simplemente tú estás contando lo que pasó o quizás viendo una jugada de un honrón o que se tiró de cabeza el tipo y hizo la jugada. No es lo mismo que tú tenías ya un concepto. ¿Cuál fue alguno de los últimos quizás que tú trabajaste que dijiste, ok, lo que queremos comunicar o lo que yo quiero comunicar es esto? Entonces, ¿cómo tú construyes el tema en tu cabeza? O sea, no sé si tú lo haces físicamente, el storyboard de decir, yo necesito esta toma, esta toma y estas tomas. Sí, yo hago el storyboard. No siempre. No siempre pasa. A veces yo llego al lugar y me topo con cosas diferentes y que quizás yo no tenía estipulado, pero también a eso se le saca provecho. O sea, que es importante también ser flexible. Sí, claro. Importante. Importante. Muy importante. Para poner un ejemplo, en el sprint training de este año, era la primera vez que Juan Soto jugaba con los Yankees de Nueva York. Sí. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Yo no sé, yo no sé si tú eres Yankee o porque llegaste con Soto. No. Ah, bueno. Pues yo soy Yankee. Un abrazo para mi chancho. Mira, yo fui de lo que... O sea, no que empujé, sino como que estaba desde antes y dije, eso debería de hacer. Sí, 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 sí. Qué bueno. Oyeron la aclaración? No fue que empujó tampoco. No, claro, porque yo no tengo la aclaración. Claro, claro. Esa decisión no es tuya. Pero yo estaba... Pero yo... Bueno, yo te puedo decir que yo soy fanático de los Yankees en un punto en el que aquí Pedro Martínez pichaba y yo... Vamos, qué bien, Pedro. Te felicito. Pero yo quería que le entraran a palo. Pero para que tú sepas algo, en ese tiempo que tú dices... Yo no era de los Yankees. Ah, yo seguí a Boston. Oye. Pero por un asunto de que era muy niño... ¿Cuántos años tú tienes? 28 ahora. Yeah. Sí, sí. Tenía como muchos años en ese tiempo. No tenemos que hablar de diferencia de edad. Ya. Pero sí, yo era muy niño y lo que teníamos era la figura dominicana. Claro. Éramos Pedro Martínez, Amonis Ramírez y Adavio Ortiz. Claro. Entonces era como que hay que seguir a esa gente y después tú ver a otro. A mí me sacó de... Yo como que nunca tuve eso de... Yo voy a seguir el equipo donde estén los dominicanos, pero yo recuerdo el único viaje... Mira, yo no he ido. Yo no para que tú veas. Yo tengo que ir grande a Nueva York. Yo no he ido. ¿Qué? Fui en el noventa y pico. Bueno, bueno, bueno. Fui en el noventa y pico en la familia. Te lo juro. ¿Te lo conoces en Nueva York ya entonces? Yo no conozco en Nueva York. Y... Pero recuerdo... Yo lo recuerdo mucho ese viaje porque en ese viaje mi tío Chan me dice... ¿A ti te gusta la pelota? Yo sí. ¿De qué equipo tú eres? Oye. De los marineros de Seattle. ¿Y cómo así? Ken Griffey Jr. ¿Por Ken Griffey Jr. Y me dice... ¿Y quién el señor es todo de Seattle? No, yo no sé. Ken Griffey. Muchacho de Rodríguez. ¿Cómo tú no sabes? Y me sentó y me puso unos cassettes de VHS que él tenía con el campeonato... Los campeonatos del noventa y uno y del noventa y dos, yo creo, de los Yankees. Y yo viendo esa historia, el primer año de Jeter, o sea, todo esto. Y me hizo un Yankee. Me hizo un Yankee. En ese viaje fue que yo me hice Yankee. Sí, 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 sí. Tú me estabas diciendo, perdón. Estabas contando de Spring Training, de esa última historia que tú... O una de esas últimas historias que contaron. Bueno, esa de Spring Training, yo llegué... Te dije como que a veces uno hace un storyboard, pero otras veces se encuentra con cosas. Y de ahí también son las ideas. Bueno, yo me encontré con que había una pizarra donde se colocaba... Pero una pizarra abierta al público. Que el público la podía ver. Donde se colocaban los line-up. Como no es un juego, vamos a decir, oficial... Claro. Se hace de esa manera, vamos a decir, artística. Sí, para entretener de alguna forma también. En el ambiente de Spring Training. Exacto. Tú vas caminando y tú puedes pararte ahí y ver el line-up. ¿Qué pasa? Ahí yo caminando me encontré al tipo que lo está escribiendo. En el momento. Yo le dije... ¿Qué? Ven acá. Vamos a hacer eso otra vez. Entonces, la historia de ese video era simplemente... Contaba que... Habían pasado ya varios días que comenzó el Spring Training. Pero los jugadores de cartel, la mayoría no juegan el primer día, el segundo día, ¿no? O sea, ese era el día que él iba a debutar para los Yankees en Spring Training. Y la gente, con un buen video, con un poquito de concepto, se vuelve loca. Claro. Entonces, yo comencé, yo tomé todo eso. O sea, vamos a enseñar el estadio, vamos a enseñar el número 22, vamos a enseñar... Lo más que yo encuentre, que sea de la simbología de Soto. Vamos a poner un poquito quizás en la caja de bateo. Y cuando lo anoten aquí en el line-up. Claro. Y entonces, así lo hicimos. Y fue un video que salió rápido. O sea, no fue el video más producido. Pero contaba lo que yo quería dejar dicho para ese día. Y así salió y le fue muy bien. Que eso me hace pensar en Angurria. Que Angurria dice... Y pensándolo ahora con ese material que tú dices. No fue un video súper producido, pero contaba lo que yo quería contar. Que Angurria dice de los diseños... Que hay muchos diseñadores que dicen que hablan del diseño como arte. No, el diseño de piezas de comunicación. Sí, señor. Ese es lo más lindo que tú quieras. Pero si no comunicas lo que hay que comunicar, pues no sirve para nada. No un diseño de arte. Igual me imagino que tú de alguna forma ve algo así en los videos, ¿no? Sí. Porque tienen... O sea, es que al final tienen que tener un propósito. Porque estamos haciéndolo para algo. No estamos haciendo una película. Que es más artístico, tú sabes. Claro. Entonces, regularmente mis contenidos... Tienen que llevarte algo. O sea, ya sea entretenimiento. Ya sea un mensaje de que... Hoy matamos aquí. Le ganamos a Boston. Hicimos esto y lo otro. Y nosotros somos la gente que somos. Pero tienes que producirte algo. Para que el material guste. De verdad. Tú tienes un método que tú digas... Mi método de trabajo, o tú lo tienes pensado o es... Espérate, déjame ver cómo construyo esto que te quiero preguntar. Tú trabajas ya de una manera que ese es el ritmo... Esas son... Ya tú sabes lo que tú tienes que ir haciendo. O tú has hecho el ejercicio de decir... Pero espérate. Regularmente la gente trabaja de esta forma. Pero la forma en la que yo me he dado cuenta que trabajo... Yo hago primero esto. Yo hago primero lo otro. Mira, yo no sé cómo lo hace la gente exactamente. Pero... Yo sí planifico. Trato de planificar. Casi siempre. Por lo menos... Si no puedo hacer los días antes, lo hago horas antes del juego. Y digo, ok. Si esta serie es con Minnesota. Y quizá no es lo más importante. Pero necesitamos comunicar... Algo de la serie. ¿Qué podemos sacar en estos tres juegos? Que al final... Como que nos ayude a hacer un contenido de calidad. Eso es como que lo que siempre yo trato de preguntarme. Y de buscar como alguito ahí que funcione con eso. Ok. Ok. Y ahora escuchándote, Luigi. ¿Qué tan importante tú crees que es la marca digital para una persona hoy en día? Porque cualquiera puede escuchar y no entiende la importancia que puede tener en el caso de Juan. Esa presencia digital y el impacto del trabajo que tú tienes. Pero igual la marca del juego de leyendas que dentro de la federación es una marca por sí mismo. El juego de leyendas. O los otros trabajos que tú has ido haciendo. ¿Qué tan importante es hoy en día esa marca digital? La presencia digital ahora mismo yo entiendo que es algo muy, muy importante. Una pregunta para ti. Cuando tú en un restaurante, ¿tú ves el menú o mira Instagram? No, vamos a Instagram primero. Yo hago eso y yo hago... Esa misma pregunta la veo yo a la gente. En este país, en las redes sociales. Yo no sé en otros porque no vivo en otros. O sea, visito mucho Estados Unidos y eso. Y veo que no es tan así como aquí. Pero por lo menos aquí es muy, muy importante. La gente no va ni siquiera a Google ya. No. La gente va a Instagram. No, y no. O a TikTok. Y a TikTok. TikTok tiene un buscador bastante bueno. Sí. La gente... Ayer mismo lo estaba viendo como un meme. Y es una realidad. La gente busca en TikTok. Sí. Entonces, las redes sociales en este país son algo muy fuerte. ¿Cuál fue el primer trabajo que tú hiciste que te abrió los ojos del impacto que puede tener tu trabajo? De que tú dijiste, ¿tú sabes qué? Mi camino es por aquí. Tú sabes, yo tuve mucha responsabilidad con el trabajo de Jean Luis Rodríguez. Pero yo también, antes de eso, yo trabajé con Hugo Veras. La campaña de... De su campaña para alcalde. Ok, antes de darle respaldo a Carolina. Exacto. Y ahí también trabajé con Carolina luego. O sea, que un trabajo muy... Para mí era muy joven. Yo tenía que tener como, qué sé yo, unos 23 años menos. Claro, por ahí sí. ¿Tú sabías que la... Una primicia aquí. A ver, a ver, dale. La idea de juguete por plástico es mía. ¿Qué? Que ahora esa idea de la alcaldía ya... Claro, claro. Hay que hacerla todos los años eso. Claro, 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 claro. O sea, fue una idea que nació... O sea, algo que me gustaba mucho de la campaña de Hugo era que tenía propuestas. Sí. Entonces hizo que todo el mundo hablara de propuestas. Claro. Era como obligado a tener... Entonces no había nada en el lado de hablar de reciclaje, etc. Como que no había algo fuerte, así. Entonces estábamos ahí buscando y eso y eso. Y un día llegamos a esa idea. ¿Qué pasa? Esa idea... Me acuerdo que me senté a hablarlo con mi papá. Y ahí fue que... Vimos con eso. Después se la llevamos... Yo se la llevé a él. Y era juguete por útiles escolares. No era por... No era por... Plásticos por útiles escolares. Porque estábamos cerca de la entrada a clase. Ya, claro. Luego ya él le dio el giro, etc. Y por ahí lo hizo posible. Pero... Pero qué bueno. Porque mira, eso habla de la importancia. Y yo creo que esto ha salido aquí en el podcast un par de veces con otras personas. De la importancia de compartir las ideas. Porque quizás si tú no lo compartes... O se queda ahí... O uno no sabe lo que puede pasar. Pero fue evolucionando de plásticos por útiles a plásticos por juguete. Que bien o mal... Bien o mal... El plástico por juguete motiva más a la gente. Sí. Pero... Y ahora también pensando... Lo motiva más incluso a los niños. Claro. A involucrarse en eso. Es como una tarea ya de la familia. Lo que pasa es que... Debe ser como algo muchísimo más grande que solamente plásticos por juguete. ¿Tú me entiendes? Debe ser ya un sistema casi que tú tienes que crear. Claro. Para que de verdad haya un cambio real, entiendo yo, para eso. Pero... En un inicio. Es un buen primer paso. Claro, claro. Yo... Eh... Tú empezaste a estudiar publicidad porque te gustaba la fotografía. O sea... ¿Fue así o fue... No. No. Es que yo empecé estudiar... En realidad, mi mamá me puso un curso de diseño gráfico. Sí. Y por ahí como que me fue despertando un poquito. Tu mamá, perdón, que está haciendo un contenido muy chulo en el... con el nuevo diario. Sí, sí, sí. Que se llama... A medio metro. A medio metro. Sí. Sí, a medio metro con Ana Mercy. A metro y medio, yo creo que se llama. Ahí mami me va a matar. A metro y medio. Sí, sí. Yo dije que sí, eso es lo grande. Pero sí, que está haciendo un contenido muy... muy interesante. Así que búsquenlo, eh... Búsquen a Ana Mercy ahí en el nuevo diario. Eh... Tú decías, perdón. Ella me puso un curso de diseño gráfico y como que fue despertando poquito a poquito. Eh... Como mi deseo por esa área. Entonces, yo me acuerdo que yo dije, bueno, vámonos por publicidad porque diseño gráfico es un poco cerrado. Entonces, yo buscaba algo como que... Publicidad es un poquito más abierto. Tiene creatividad, tiene la gente de cuentas, tiene también... Claro. Lo mismo de dirección de arte que es un poquito ligado más al diseño. Y así, yo dije como que por aquí puede ser. Entonces, ahí... Eh... Luego conocí, como te dije, Isla y ahí por ahí me fui envolviendo. Ya. Estudié en Brother. Ahí... Descubrí que una idea más importante es que el mismo diseño. Como dijo Anguria. O sea, al final... Tú puedes comunicar con muy poco diseño una gran idea. Y eso... Eso hay... Hay que tenerlo como pendiente de eso. ¿Tú recuerdas el ejercicio o lo que te hizo entender eso? Lo que te hizo aceptar eso, quizás. O sea, es que nosotros veíamos todos los días muy buenas ideas. O sea, nosotros... Algo era como que... Que hacíamos diario. Era estudiar ideas de otros creativos. Y veis como... Con simpleza se comunicaba lo que se quería decir. Sí, porque de alguna manera... Y yo creo que esto no está mal. Pero todos los artistas tienen ese... Ese... Ese ego ahí cerca que puede llegar... Por suerte que soy yo que te voy a poner la cara así mismo. Como lo pusiste. Bola, bola. El artista tiene el ego que puede llegar a... A hacerlo fallar. Sí. En el sentido de... Qué bien me quedó este diseño. Pero cuando el cliente o tu supervisor te dice... No, pero... Está muy bien el diseño. Pero aquí me falta esto. Yo no tengo un llamado a la acción. Yo no tengo... No cumple. Una... Qué sé yo. Por dónde... Qué va a hacer la gente. Por dónde la gente me va a llegar. Es fuerte. Pero yo entiendo que ahí tiene que haber conciencia tuya también. Porque al final tú dices... Yo fui diseñador gráfico también. En algún punto. Y ahí tú dices... Es verdad. O sea... Yo hice buen diseño. Sí. Pero al final no estás comunicando. No estás llegando a donde se quiere llegar. Entonces... Tú tienes que tener como un poquito de conciencia. Es decir... Tienes razón. Pero yo creo que esa conciencia te la dan los... Los... Los choques. Los... Los encontronazos de chocar con esa pared. De... Qué bien me quedé este diseño hasta que te lo devuelven. Y te dicen... Mi amor. Mira. Exacto. ¿Dónde la gente va a escribir? Exacto. Por ejemplo. Y tú tienes que decir... ¿Es verdad? Porque ella... Y tienes razón. ¿Sí o no? Entonces el final es eso. El final va por ahí. El final va por ahí. O sea que tú tienes una dualidad... Que no es habitual. No todo el que hace fotos hace videos. Y definitivamente no todo el que hace videos hace fotos. Pero tú... Yo no sé si tú haces... Si tú usas un... Un chaleco para dos cámaras. O cómo tú lo haces. O si tú con la misma vas capturando cosas. O tú te tomas un día para una cosa. Un día para otra. Yo... Un día para cada cosa. Ok. Dependiendo de lo que queramos sacar. Ok. Ok. Entonces ahí... Si... Yo... Yo incluso compré una cámara para videos y otra para fotos. ¿Qué equipo tú usas para videos? La Sony FX3. La FX3 que es cine. Sí. Es muy, muy buena. Es cine. Es cine. Bueno, es tan cine y es tan para videos que no tiene... Viewfinder, creo. No. No tiene. Esa no tiene Viewfinder. Exacto. Ya. Y para fotos, ¿cuál que tú usas? Compré la A9 III recientemente. La A9 III. Eso es... Sony. Eso es nuevo del otro día. Sí, del otro día. Sí. Una cosa. Tira 120 fotos por segundo. Eso no es lo grande. Lo grande es que tuve que comprar una memoria que... Sí, no. Yo me imagino porque ese es el tema. Ese es el tema. La memoria más cara que yo he comprado la tienen las cámaras que... Wow. ¿Cuál es la marca? Sandisk. No, no es Sandisk. ¿Cuál será? Wow. No, yo la voy a buscar. Pero no son Sandisk. Son otra... Es otro modelo de memoria que yo entendía que los videos se me dividían por eso, por la memoria, con otra cámara era que yo tenía. Conchela, ahora no me acuerdo yo. Porque había otro equipo. O era esta misma cámara. Yo no me acuerdo ahora. Yo creo que era con esta misma cámara que me dividía los videos. Cada... Dependiendo del tamaño. Como cada otro. No puede ser. No puede ser. Lo que pasa es que no son full frame y tienen quizás cortes de tiempo. O sea, te dicen... Tú puedes grabar como media hora. No. Eso yo sé. Pero me dividía... El mismo video de media hora... No, era con Canon que me pasaba. Ah, no. De Canon que me pasaba. El mismo video de media hora me lo dividía en... En... Nueve minutos. Diez minutos. Es una cosa... Loca. Bueno, yo me mudé a Sony y compré estas cámaras. Gracias a Dios. Por el problema... Por el tema de los 29 minutos de Canon. Señores, me vi que esto... ¡Diablo! Era agua. Porque... ¡Diablo! Jorge... ¡Diablo! A todo el mundo le da romo y a mí no. No, pero la próxima grabación... Porque vamos a tener una próxima grabación. Yo estoy seguro. Todo el mundo un vinito, una cosa. ¡Diablo! Yo lo iba a traer yo, pero yo vi... Que a todo el mundo le ponen algo. Y yo dije, bueno, ya. No, de verdad. De verdad. Lo bueno es que yo se lo dije desde antes de empezar. Pero yo sabía que me lo iba a tener en el aire. Fue una pifia mía. La verdad. Yo pensé que tenía aquí algo. Y cuando lo iba a poner en fría, digo... ¡Oh! Y ya era... Ya era tarde. Pero no importa. O sea, no lo bebemos fuera de cámara. Lo que sea que no lo bebamos. No tenemos... Está de acuerdo. No hay cámara. Tú y yo definitivamente vamos a compartir... Vamos a compartir más cosas. Te iba... Bueno, te decía eso. De que no todo... De que la gente... Regularmente, quien hace foto no hace video. Y quien hace video definitivamente no hace foto. Yo empecé haciendo fotos. Yo desde el 2013 estoy haciendo fotos. Estaba en el colegio todavía. Y desde... Como se supone que iba a toda publicidad. Le dije a papi. Papi, mira. Y yo me tuve a publicidad. Yo vi el pensum. Tiene dos fotografías. Pero yo quiero comenzar. Tú sabes. Y él me compró mi camarita. Y yo comencé por ahí. Poco a poco. Y... No fue sino hasta el 2020 por ahí. O el 2019. Que yo comencé a hacer video. ¿Y por qué? Porque yo decía que hasta que yo no lo hiciera bien, no lo iba a hacer. Ok. Entonces, yo sentía que en una fotografía yo podía lograr que en un espacio quizá que no fuera ideal para... O sea, que no fuera ideal. Que no tuviera ni bien iluminado, ni tuviera bonito, por decirlo de alguna manera, coloquial. Yo podía sacar una buena foto, pero no podía sacar un buen video. Porque ¿cómo tú lo haces? Sí. ¿Cómo tú le haces Photoshop a eso? Y más en ese momento. Porque ahora sí hay tecnologías que te ayudan. Pero en ese momento, no. ¿Y qué tanto entonces? Tú aprendiste a... Empezaste ese video 19-20. Pero ¿y a colorizar? ¿A colorizar? Otra cosa. No, ahí mismo. O sea, al final... Claro, porque yo también edito. O sea, entonces yo comencé... Si yo grababa, tenía que editarlo yo mismo para poder seguir con el proceso de... Vamos a decir, de aprendizaje. Y de saber qué son los bits del video. Y en qué... ¿Para qué me sirven? Y todos los días se aprende algo nuevo. Lo que hay que darle para allá. Claro, claro. Empezando, estábamos hablando de tus experiencias. ¿Cuál fue ese primer trabajo? El primer trabajo que tú sientes que te dio... Te empezó a dar algún nombre en el ambiente para que la gente empezara a buscarte. Fue Got Talent. Porque... Yo le hacía las fotos específicas de Nashla. Ok. Entonces, que se lo agradezco mucho. Me dio mucha promoción. Vamos a decirlo así. O sea, yo le hacía fotos y ella me subió a la historia. Decía que son mías las fotos, etc. Porque la verdad, se hizo un muy buen trabajo. Su equipo de producción era súper bueno. No recuerdo ahora mismo quiénes eran. Pero sí, siempre estaba regia. O sea, estaba súper bien. Entonces, a mí me tocaba plasmar eso. Tanto así que muchas veces, no sé si ella o su equipo de trabajo tenían fotógrafos exteriores. O sea, que llevaban. Y las fotos que se usaban al final eran las mías. Entonces, por ahí fui tomando un poquito de nombre y aprovechando esas oportunidades que me dio la vida. Ok. Ok. Más el 80 o 85% de los contenidos que se subían a Got Talent era mío. Porque yo tenía también la responsabilidad de hacer las fotos de los actos. Ah, ok. En vivo, exacto. Ya. No, me imagino. Tenía que ser una experiencia chulísima. Sí, eso era un buen ambiente. ¿Y con Tutu te tocó cruzar en algún momento? ¿Cruzarte en algún momento o no? O sea, yo lo conocí. Sí. Pero, y me imagino... Sí, un personaje. Lo quiero mucho. Sí, sí, sí. Muy duro, Tutu. ¿Y tú decís? Lo que pasa es que era como... Vamos a decir, primero estaba Tutu. Quien estaba en... Había intermediarios, es lo que quiero dejar dicho. Sí. ¿Tú sabes? Entonces, como que yo no cruzaba directamente palabras con él. A menos que no fuera muy necesario. Pero sí, él sabía quién yo era. Yo sabía quién era, etc. Porque quién era intermediario, que es Carles Germán. No sé si la conoces. Sí, yo la conocí en... Muy duro. Es parte del equipo de... Es parte del equipo de Tutu. Y yo la conocí... Muy dura. En los debates. Muy, muy, muy dura. Muy, muy dura. Sí, sí, sí. Entonces, Carles... Son muy buenos amigos de hace tiempo ya. Y entonces, como que siempre... Siempre andábamos juntos y para ir para abajo y así. Qué chulo. Qué chulo. Así, a través de un amigo y fue igual que tú... Llegaste de alguna manera a Juan. Sí. A Soto, ¿no? Yo soy una persona que digo que las relaciones humanas son... Uno A. Tú puedes tener todo el talento del mundo. Si tú no puedes mostrárselo a alguien, si tú no puedes compartirlo, tú no tenés nada. Claro. Eso es lo mismo cuando tú quieres lograr algo, pero tú no te paras de tu cama. Tú no sales a buscarlo. ¿En qué estamos? Claro. Claro. Entonces, ahí... Ahí es que tú en algún momento, por una relación de amistad con alguien, que alguien te presenta a Juan. Uh-huh. Y tú le presentas tu trabajo a Juan o ese mismo amigo tuyo le dice... Conchule, mira, Luigi hace material chulísimo. Te la doy cosas, exacto. Te la doy cosas. Y ahí comenzamos a trabajar y las cosas se han ido dando, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Ahora mismo, tú estás full enfocado y trabajando solamente con Juan. ¿O tienes otras cosas? Yo tengo otras cosas. Ok. ¿Algo que puedas compartir? Sí, claro. Estamos haciendo un... Algo parecido a un podcast. ¿Sabes? Pasarte un ching de competencia. No, no importa. No, no importa. Son unas entrevistas que salen en YouTube. Se llama The Line Up. Ok. Se está trabajando con Lidon Chop y con el apoyo de la liga también. Claro, claro. Entonces, son entrevistas a ex peloteros hasta ahora. Que lo que más me gusta de eso es que al final eso se hacía antes. O sea, ya el... Gregory, que es el dueño de Lidon Chop. Ajá. Hacía eso. Antes se llamaba Leyendas Lidon. Cuando él lo trae a mí, yo digo... Es muy buen proyecto, pero siento que necesita como un pequeño cambio de dirección. Ajá. Porque se puede relacionar con otras marcas. O sea, por ejemplo, se puede relacionar con el Día de Leyendas. Y no va una cosa con la otra. Claro. O sea, son cosas distintas. Entonces, comenzamos a dar un giro. Ahí yo diseñé el logo. Hablamos del nombre. Y le pusimos The Line Up. Porque más que un nombre, yo lo veía como un concepto. Tú sabes, son infinitas las cosas que se pueden hacer con un line up. Claro. Yo puedo llevar un manager a quien me haga un line up. Yo puedo hablar con los mismos jugadores sobre el line up, etc. O sea, son muchísimas ideas. Y... Que se pueden sacar a base de ese concepto. Y en el béisbol, también. Una de las conversaciones de siempre, en cualquier deporte. Pero hablando de béisbol, ¿cuál es tu line up ideal? Claro. Eso... Y eso... Eso es una... Una de esas conversaciones. Y mira, está buenísimo. Está buenísimo. Eso es algo... Yo... Ha ido saliendo cortecito. Sí. Ahí yo vi algo de Neyfi Pérez reciente. Sí, reciente. ¡Ey! Sí, sí. Pero ven acá. Yo estoy... No sé si decir que estoy al día. Pero sí recuerdo haber visto... Haber visto ese material. Sí, sí. Conchole. Pero mira la vida, Luigi. Cómo es que tú en algún momento quisiste jugar... Jugaste a béisbol. Uh-huh. Tú lo que querías era ser pelotero. Sí. Pero mira cómo la vida te trajo... Mira, realmente tú querías ser pelotero. Pero te tocaba trabajar en béisbol. ¿Era? Así ha sido, sí. Y estoy muy contento con eso. O sea, la verdad es que... Ni siquiera lo imaginas. Llegó un punto de mi vida que yo me divorcié del béisbol. O sea... Yo jugué pelota toda mi vida. De que tengo uso de razón hasta los 16 años y medio por ahí. Cuando yo tenía que tomar decisión de que tenía que seguir estudiando. O sea... O irme a un programa o estudiar. Y mi papá no me iba a dejar irme a un programa. Entonces, o sea... Yo tuve oportunidad como cuando tenía 15 años. Me decían... Tú te quedas aquí y te conseguimos firmar. Porque la verdad yo era pitcher. Me estaba yendo bien, etc. Pero también tuve una decepción. O sea, al final... Yo no tengo el gran tamaño. Quizás, tú sabes. Claro. Muchas veces llegaba a los scouts y veían a otra persona más alto. Pero con menos condiciones de juego. Cuando quiero decir... No tiene como... Hay algo que tienen los peloteros. Que son players. Que son, tú sabes... Como movidos. Que saben qué está pasando en el juego. O qué puedo hacer y qué no. No tenían eso. Pero tenían físico. Y ya querían verlo al primero que a mí, etc. Y yo teniendo los 16 años. Yo trataba de tirar tan duro. Que yo veía mi mitad. O sea... Yo hacía un esfuerzo tan grande por tirar tan duro. Y yo decía... Esto está complicado. Esto no es sostenible. No. Y llegó un momento que... Tuve que hacer un try out. Y no calenté lo suficiente. Porque llegué tarde. O sea... Supongo que yo no tenía que ir ese día al play. Y de repente llaman a mi mamá. Mira que... Tiene que ir para Jaina. Tú sabes. Corre fanático. No calenté lo suficiente. Y tiré duro. Y... Adiós. ¿Cómo... ¿Cómo tú te haces? Para que... O no sé si... Tú dijiste que en algún momento te divorciaste del béisbol. ¿A partir de ahí? Ajá. Bueno, pues... Entonces ya... Yo tuve que... Tomar una carrera. Dale con mi carrera. Y... Para mí fue un trago amargo. Lo que te conté de que... Lo que todo el mundo sabe aquí. Pero que no lo... No lo dicen mucho. O sea... A los 16 años quizás tu cuerpo no está desarrollado. Claro. Para tú tirar una bola a 90 y... Algo de millas. Entonces... Yo que lo estaba viviendo. En carne propia. Se me... O sea... Como que fue un trago amargo. O sea... Se me hizo difícil. Porque yo hacía mi proceso. O sea... Todo el mundo tiene un proceso. Todo el mundo... ¿Verdad? O sea... Eh... Yo me... Me hacía mi disciplina. Todo eso. Que eso sí es algo que le agradezco mucho al béisbol. Y al deporte en sí. O sea... Yo me acuerdo que yo... Pichaba los domingos. Y yo los sábados me gustaba temprano. Tranquilito. Porque al otro día tenía que despertarme temprano. Y yo me preparaba la semana entera. Siendo un niño. Estoy hablando de 13, 14 años. Yo me preparaba la semana entera. Para el juego del domingo. No puede ser que... Yo fuera de ahí que salí el sábado. O qué sé yo. Para dañar lo que yo hice la semana entera. Claro. Y eso me dio disciplina. ¿Qué pasa? Para terminar con eso. O sea... Al final... Como te dije. O sea... Los 16 años tú no te vas preparado. Para estar tirando una bola a esa velocidad. Eh... Te puede... Ahora se hacen cosas diferentes. Y puede ser que sí. Pero en ese momento no era lo que... Lo que iba a pasar. Y... Por eso... Básicamente el sistema te saca. Entonces ahí fue como que... Mi divorcio con el béisbol. Y nada. Eh... Tomé... La decisión de... 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 De dedicarte a estudiar. Y... Y ahí entonces entrate a este mundo. Sí. Pero... Por donde iba es que... ¿Cómo tú te vas a hacer? Para no... Andar... Starstruck. Cuando tú estás en... En Yankee Stadium. Y tú tienes el acceso... Que me imagino que tú tienes. Para hacer el material de Juan específicamente. Y además tú trabajas con la asociación de jugadores de... De... De las ligas. Eh... ¿Cómo... ¿Cómo tú te haces para no andar así? Y para no... Para que también el... Los mismos jugadores no se sientan incómodos en tu entorno. Claro. Primero... Eh... Y algo que lo vengo manejando desde cuando trabajé con Nashla. O sea... Ok. O sea... Yo a lo... Vamos a decir a las personas famosas. No lo trato como famosos. Siempre con respeto. Pero son gente de carne y hueso. ¿Tú me entiendes? Para mí son una persona más. Y es tu cliente. Mi cliente. Y lo que tiene que reinar ahí es mi contenido. O sea... Al final... Yo no estoy velando con que es fulano de tal. Que es Otani que me está pasando por adelante. Cuando la gente vea el video de Otani pasándome por adelante... Que va a haber problemas. ¿Tú me entiendes? Entonces... Yo estoy atento a que salga bien. Para poder luego aprovecharlo en las redes sociales. Ya. Además de que eso es algo que te lo... Vamos a decir. Te lo piden como parte de las reglas. O sea... Tú no puedes pedir autógrafo. Tú no puedes presionarte de esa manera. Porque es tu trabajo. ¿Tú me entiendes? Entonces eso está en las reglas. No. Y es... Y es... Y debe ser de alguna manera... Para estos jugadores... Cuando no están... Jugadores ejecutivos. Cuando no están en... En su papel. En el terreno. Exacto. Debe ser un ambiente seguro para ellos. Donde está la prensa. Hasta donde está la prensa. Porque yo sé que igual MLB... Te acredita como prensa. O a cualquiera. Pero tú dices... Fíjate bien. Lee todo lo que... A lo que tú te estás comprometiendo. Claro. Tú no puedes en un ascensor decirle a... Qué sé yo. O a un periodista cualquiera. No puedes decirle a un ascensor... A Mike Trout. Pequeño. Fírmame aquí esto. Mira. Que mi primo. O sea. Puede perder tu agritación y te puñiste. Jamás ni nunca. Ya lo sabes. Tú estás en un... ¿Cómo se llama? Como en una plataforma. Donde está tu nombre. Todas tus cosas. Todas las entradas que tú haces como... Asociado o más así como periodista. Eso. Y entonces... Es peligroso. Tú tienes que saber manejarte muy bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Y... Y tú lo has interiorizado en algún momento... Lo que tú estás viviendo. En el sentido de... Yo te decía. Tú querías jugar a béisbol. Pero ahora tú estás en el deporte. Tú estás en el béisbol. Y tú... No estás en el béisbol. Tú estás en grandes ligas. Lo he hecho. Pero entiendo que... Me faltan muchas cosas por hacer. Y entiendo que... Todavía no había logrado... Quizá... Llegar donde quería llegar. Desde un principio. Porque tú me preguntas ahorita... ¿Cuál fue el camino? Que el camino no fue quizá... Trabajar a alguien específico. Que... O sea... Como que... Me gusta. Y lo he hecho muy bien. Y quiero seguir haciéndolo. Pero no era como es el principio. Tú sabes. Era poder... Hacer eso día a día. Entonces... Hasta ahora no estoy en eso. O sea... No estoy ahí. Y hasta que yo no esté ahí... Todavía quizá... No se ha cumplido la meta. Y entonces... Eh... Eso es como que... Lo que... Lo que... Me hace seguir... Eh... Tratando. Por ese lado. Ok. Y... Y pensando... Tú tienes 28 años. Sí, señor. ¿Cómo? Tú sabes que también... Disculpa. Lo he interiorizado. Por ejemplo, cuando llegué al Yankee Stadium. Tú me daste esa foto. Y yo dije... Mierda. Viejo, estaba... Estaba en el Yankee Stadium. O sea, pisa... El terreno del Yankee Stadium. Que yo me imaginé pisarlo. Quizá como un jugador en algún momento de mi vida. No se logró de la manera que era. Pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Hay que hablar conmigo. Hay que hablar conmigo. El que está aquí... El que sabe que está aquí soy yo. Soy yo. Yo no sé de eso. Sí, Yankee. Tiene que ser una locura. Sí, sí. Tiene que ser... Tiene que ser una locura. Y dentro de lo que tú puedas... Dentro de lo que no te vaya a poner una posición compleja. ¿Qué diferencia tú percibes de trabajar? Porque tú tienes con Juan trabajando desde... Como cuatro años. Como cuatro años. O sea... Pues tú estuviste en Washington. Estuviste en San Diego con él. Y ahora en Nueva York. ¿Qué diferencia hay de trabajar con él en esas tres organizaciones? Porque son equipos de tradiciones diferentes. Sí, totalmente. Y Washington, de hecho, tiene que ser de los equipos más... Si no el más reciente. De la franquicia más reciente de Grandes Vidas. Esta es la franquicia más reciente de Grandes Vidas. Hay una diferencia, sí. Bien marcada. Porque los Yankees son... Tienen unas reglas muy claras. Ha sido un poquito más complejo. Tú sabes, todo. Pero es también por la seguridad que yo maneja en Nueva York. Tú sabes. Y eso es lo que me han ido explicando. Y lo que yo he ido viendo. Mientras que Washington y San Diego fueron algo mucho más chilling. Donde yo quizá tenía más acceso. Y podía sentirme más libre de poder hacer mi trabajo. Ok. Ok. Y en general... ¿Qué te ha sorprendido que tú no esperabas? Algo que tú digas... Tú sabes que yo no me imaginaba que esto era así. O yo pensé... O quizá... O yo pensaba que esto iba a ser más complejo. O menos complejo. No sé. Más complejo... Algo que tú digas... Tú sabes que yo no me esperaba que esto fuera así. No tengo como... Quizá eso ahora mismo en la cabeza. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? No. De sorprenderme fue el Clásico Mundial. O sea... El Clásico. El Clásico. Nosotros perdimos primera ronda. Y muy triste. Muy mal por eso. Pero yo me disfruté de eso. Y yo trabajé como un loco. Porque yo estaba trabajando para la Federación. Yo tenía que hacerle foto a todo el mundo. Ahí a todos los juegos. O sea, no era de que Dominicana y ya. Claro. Ah, porque tú estabas para la Federación, pero también... Perdón, para la Federación no. Para la Asociación de Grande Liga. Ah, para... Ok. Ok. Entonces, eso era. Todos los juegos ahí que yo tenía que ir a trabajar. Ya tú sabes. Me pasaba el día entero en el tabio. O sea, tú tenías que estar en todos los juegos. Yo no puse casi ni salir en ese viaje. Que yo me iba al play a las 10 de la mañana. Y era a las 12 de la noche. Salía a las 12 de la noche. Claro, claro. Pero fue una experiencia 1A. ¿Cuál es la foto más ápera que tú has tomado? ¿Y a quién? O qué... O espérate. ¡Wow! Espérate. O dime cuál es de Juan quizá la más ápera. Y fuera de Juan una que tú digas... Coño, si yo tengo que enseñar una foto de mi trabajo, esta es. Qué difícil me la pusiste. No, no sé. Muy, muy difícil. De Juan yo tengo varias buenas. O sea, tengo una foto de él saltando para capturar una bola. Así mismo en San Diego tengo varias de honrones. Se me hace muy difícil como seleccionarte una. Pero de... Como así general, me gustó mucho una que hice de Otani con el uniforme de Japón en el Clásico Mundial. En el Clásico yo tengo una muy buena selección. Por eso es lo que me tocó hacer fotos a todos. Que ahora mismo se exhibe en la oficina de aquí de MLBPA. De la Asociación de Grandería. Si tú vas a su oficina, las fotos que están colgadas. Las paredes son mías. Pero yo voy. Tenemos que coordinar eso. Yo voy. Quiero verlas. Claro, claro. Quiero verlas. Te lo pregunto porque una cosa que a mí me causa curiosidad. A mí me gusta esa foto. Yo me lo disfruto. Que me debe unas. Sí, sí, sí. ¿Usted sigue en el torneo? Juega mañana. Juega mañana. Bueno, pero tiene que ser fin de semana, compadre. Sí, sí, sí. No hay problema. Pero tenemos que coordinarlo, claro que sí. Viene más fin de semana por el tema de las luces y eso. Que es mucho mejor en la mañana. Bueno, pues lo coordinamos. Claro que sí. Me gustaría. Me gustaría. Yo me lo disfruto. Te voy a enseñar después una cuenta que tengo donde subo fotos que hago. Ok. Pero cosas tan esenciales. Que a mí me gusta salir. Yo salgo a la zona y hago fotos. Pero hay cosas que uno puede anticipar. Mucho de vito por ahí. Anticipar. No, pero no siempre. Pero hay cosas que uno puede anticipar. Sí. Pero hay otras que no. ¿Qué tanto te sirve a ti tener conocimiento del juego para tú anticiparte a poder capturar una imagen? Sirve muchísimo. Sí. Muchísimo. Es que tú tienes que conocer el juego. Porque conociendo el juego tú vas a tener... tú vas a saber qué va a pasar. Qué puede pasar para poder tener una buena foto. Ok. O sea, si tú tienes una situación de doble play y tú no sabes qué es un doble play, y tú estás complicado porque cuando el jugador se atire en segunda base, no lo va a tener. Claro. Tú me entiendes. Es eso lo que va a pasar. Si tú estás en una situación donde el juego... Por ejemplo, ahora, que luego del noveno inning hay un corredor en segunda fantasma. No sé si tú sabes... Sí, sí, sí. Ok. Entonces, te pueden dejar en el terreno, ¿verdad? Pero si tú no sabes eso... Tú no estás pendiente de capturar ese momento. Exacto. Entonces, ahora que tú... ahora que llegamos a ese punto, hay una foto de Japón muy buena de ellos celebrando que... que dicen en el clásico que puede ser mejor foto. Sí. Me la enseñas. Me la enseñas, ¿viste? Y te lo pregunto por eso porque también me imagino la disyuntiva en tu decir... Ok. Por ejemplo, esa foto de Japón. Yo quiero agarrar el momento de... De la celebración de este equipo que está a punto de ganar el juego. O... Ya sabemos que... Yo creo que Otani poncha a Trout y así es que se termina el clásico. Sí, así es que se acabó. O... Yo quiero agarrar la cara de este jugador cuando... Que... Que... Falle o... O... O consiga ganar. Tú sabes que... Esa pregunta que tú me haces, yo me la hago cuando veo las transmisiones de los juegos. ¿Por qué? Porque son... Tantas cámaras diferentes y toman tantas cosas diferentes que yo me digo... ¿Qué estaba pensando este tipo? Cuando fue a tomar... O sea, cuando... El director de la cámara cuando dijo... Captura esto. Captura... O sea... ¿Qué él estaba pensando? Para yo después también tener como ese pensamiento crítico a la hora que me toque a mí. O sea... Tú tenés la cara quizás de decepción de un jugador que no pudo hacer trabajo. Claro. No todo el mundo está pendiente de eso y esperando ver eso. Tú sabes. Claro, claro. Y son cosas que llaman la atención para mí. ¿Qué tú crees que llama más la atención? Pensando en eso ahora. En ese tema de las emociones. ¿Esa parte de la celebración o esa parte de la tristeza que puede... Está roto. Diablo. Sí, esa es la mejor manera de describirlo. La celebración. La gente siempre se va a colar de él que gana. Coño. Nunca. Nunca se va a colar de él. El último año de Félix Sánchez con el Oro, por ejemplo. Así es. La gente no se va a acordar. Ni se va a acordar, por ejemplo, llevándole al plano del fútbol. Ajá. Mucha gente dice que el Madrid juega feo. Pero gana. Pero gana. Juega feo. Pero gana. Pero gana. Acaba de ganar una Champions jugando como sea que jugara. Claro. Y ganó. Y no se va a acordar. Ya el año que viene, cuando se te juegan otra vez, la gente no se va a acordar cómo fue que ganaron esa Champions. Ganaron. Yo estuve... Yo lo he compartido un par de veces. Yo tuve la dicha, gracias a Mr. Home, que estábamos en una feria en Madrid en mayo del 22. Que fue... Que ese año Madrid, el Real también ganó la Champions. Y yo no me acordaba contra qué equipo fue. Fue contra el Liverpool, pero yo decía que fue contra el City. Ok. Y fue contra el Liverpool. Y un amigo me decía, sí que nada más tuvieron tantos tiros al arco. Y el Liverpool hizo de todo. Y yo, pero perdón. ¿Quién ganó? Ya. Es eso. Entonces, al final, yo entiendo que, en mi caso, me enfoco más en la foto de quién ganó. O quién hizo lo que tenía que hacer para poder triunfar en ese momento. Ok. Ok. Porque es que, lamentablemente, el que perdió, perdió. ¿Qué tú harías diferente, Luis, de lo que tú has hecho hasta ahora? En tu estructura de trabajo, en tu vida personal, en alguna decisión que quizá tomaste que... O si harías algo diferente. De hacerlo diferente hasta ahora, no. O sea, porque he encontrado un camino, he encontrado algo que me gusta hacer. Me siento bien, me siento cómodo. Pero siempre hay oportunidades de mejora. Siempre hay cosas que uno tiene que sentarse y ser autocrítico y decir, mira, yo creo que sí, esto quedó bien. Pero puede ser que, si lo hacemos de tal manera, puede que quede mejor. ¿Me entiendes? O si yo le doy participación a otra persona, quizá podemos hacer algo todavía mejor de lo que se está haciendo. Yo creo que siempre va a haber que ser autocrítico con uno mismo. O sea, como te digo, hacer algo diferente. Hasta ahora entiendo que no. Porque el camino que he recorrido me ha llevado a donde yo estoy ahora. Y me siento feliz con eso. Pero para uno seguir creciendo, para uno seguir avanzando en la vida. Siempre va a haber cosas que hay mejor. Muy bueno eso. Muy, muy bueno eso. Y si hay algo que tú... Tú tienes 28 años y tú estás, de alguna manera, podemos decir, yo creo que tú pudieras decirlo también. Tú estás viviendo el sueño. Lo estoy tratando de vivir. Sí, o sea, y hay quienes tienen que estar mirando. Coño, qué suerte. Me imagino. Es más, debe haber gente. Debe haber algún canalla amigo tuyo. Tú serías dichoso, Luigi. Y que te dan ganas de... Pero que... A cualquiera que te esté viendo. Y mira, yo esta pregunta yo no acostumbro a hacerla. Porque siento que es como muy de televisión tradicional. Sí. De medio tradicional. Pero creo que es importante una persona que... Todo lo que yo he oído de ti, todo lo que yo he oído de ti, de gente que queremos mucho los dos y de gente con quienes tú has trabajado, que yo respeto y aprecio también, todo lo que yo he oído de ti ha sido cosa buena. Todo, desde el nivel de responsabilidad tuyo, desde lo entregado que tú eres con tu trabajo y lo comprometido que tú eres. Y lo estoy viviendo aquí también. Entonces, hago esta pregunta, la que ya tú sabes que voy a hacer porque creo que es bueno que una persona tan joven como tú, con 28 años, que ha alcanzado las cosas que tú has podido alcanzar a través del trabajo y la formación, le sirve de alguna manera de modelo a quienes vienen un poquito más atrás. Por eso quiero saber que tú le dirías a alguien que pueda estarte escuchando y que tenga esa curiosidad de perseguir algo que le guste, pero que la vida le cambie el plan como te lo cambió a ti. La vida siempre no va a cambiar el plan a todo esto. Yo creo que muy pocas veces las cosas son ideales. Entonces, uno siempre tiene que reinventarse. Yo entiendo que ahí está como la clave de la cosa. Porque al final yo no estoy en grande liga con MLB, que tuve quizá oportunidades con él. O sea, he hablado con ellos, me conocen, saben de mi trabajo. Pero por una u otra cosa, no se ha dado. Pero yo estoy ahora mismo con el equipo más grande, con una de las figuras más grandes del juego, etc. Y eso, entonces yo tengo que aprovecharlo. Entonces, eso de ahí viene. O sea, de reinventarse, de saber que todo es un proceso. Todo llega. Todo tiene su obra bajo el sol. Pero hay que prepararse. Hay que estar ready para cuando la oportunidad llegue. Es lo que yo entiendo. O sea, yo entiendo que si tú no tienes esa preparación, si tú no tienes esa mentalidad, si tú no tienes las ganas de conseguirlo, las ganas de salir a buscarlo, las cosas se te van a hacer muy difíciles. O sea, no simplemente quererlo. Porque de quererlo lo queremos todo esto. Claro. Claro. Hay que estar ready para la oportunidad. Luis, bueno, no, espérate. Tú estabas en el estadio, ahora en la serie, cuando The Dodgers y Yankees, que estaban, que a Juan le dieron el día de descanso por inflamación. Y en el estadio se escuchaba, we want solo. Sí, 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 sí. Dime de ese ambiente. Dime de ese ambiente, por favor. Porque este trend, el, la sacó. La sacó. En ese mismo turno de we want solo, dio un maldito palo. Dio un palo. El hombre que tiene cinco y tres honrones. Exacto, exacto. Pero en el ambiente de Yankees Stadium es algo top. O sea, lo que se sientan atrás de Juega Juan. También ese, yo caminé al estadio entero. The Glitcher Creatures. Sí, 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 sí. Yo caminé al estadio entero. Y ese lugar ahí, hay un ambiente chulo. Eso es una cosa que yo, si la gente tiene la oportunidad, yo los recomiendo que vayan a esa parte exactamente. De ahí es que se corean los nombres de los jugadores. Todos los jugadores tienen que voltear allá y saludar. Y entonces es como una tradición chula. O sea, es como un ambiente con una muy buena energía. Y algo como que no en todos los lugares, en todos los jugadores, perdón, no en todos los parques de béisbol se vive. Entonces, ya tú dices eso. Y a mí me gustaría entender, si tengo la oportunidad, se lo preguntaría a Juan. ¿Cómo he recibido por primera vez ese curtain call? Creo que lo llaman. La ovación. Cuando los jugadores, los fanáticos, como tú dices, empiezan a corearlo en los jugadores de cada posición. Hasta que el jugador le hace... Es una muy buena pregunta. Porque incluso cuando pasó la primera vez, yo vi que él hizo una ovación y eso. Entonces, yo creo que es una pregunta muy interesante. Luigi, ¿y dónde, quienes nos escuchan, dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram, mi nombre es con doble G, L-U-I-G-G-I-C-H. Ahí, disponible para los que necesiten. Ahí siguen a Luigi. La mejor manera que tienen de respaldar este contenido es compartiendo este episodio, etiquetando a Luigi. Y compartiendo el trabajo que Luigi hace. La verdad que es un trabajo espectacular. Te agradezco muchísimo que sacaron tiempo para ver. A ti, a ti. Aquí te doy las gracias. Y por fin se dio. Mira dónde el papá de los podcast. Mira, muchachos. A ustedes los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.